Me comento que tenía ya un diagnóstico de un ser muy avanzado. He aprendido a aceptar la edad y aceptar lo que me toca. Es la vida. Dicándome y dice, hay una posibilidad de que este sea el último personaje que haces. Quiero terminar la novela. Cada quien decide cómo quiere vivir su vida. La pérdida de Elena Rojo, vaya que sorprendió al mundo de la farándula en México, por lo que las condolencias y muestras de cariño hacia la actriz, familiares y amigos no se hicieron esperar. Ella tristemente perdió la vida a los 79 años de edad a causa de un ser de hígado. Seguidores y colegas de la actriz externaron su pesar en redes sociales, convirtiéndola histrioniza en trending topic en el país azteca. La estrella de las telenovelas dejó un gigantesco legado en la televisión, cine y teatro, ya que tenía más de 50 años de trayectoria. Ella pudo compartir el escenario y los sets de televisión con innumerables artistas, quienes no tardaron en dar a conocer lo tristes que estaban por esta inesperada pérdida. Una de ellas fue Lucero, con quien trabajó en la telenovela Por ella soy Eva. Ella aseguró que Elena había sido una mujer bella por dentro y por fuera, que había sido un enorme honor compartir escenas a su lado. Además, le aseguró que era amada y admirada por siempre. Laura Flores también escribió sus condolencias en Instagram, diciendo que ellas no solamente trabajaron juntas, sino que tuvieron una bella amistad fuera de las cámaras. Y que obviamente con esta reciente pérdida seguía en shock y que a ella le quedaba el enorme vacío de su ausencia en el corazón. Ana Martín se mostró muy conmovida, escribiendo que por un grandes momento los que vivieron juntas, que algún día espera reencontrarse con ella. Además, ella escribió, Vuela alto Elena Rojo. Como siempre volaste a Adriana Nieto, quien interpretó a su hija en la producción El Privilegio de Amar. También se sumó a las condolencias diciendo que dejaba un hueco inmenso, que su trabajo siempre fue impecable, su disciplina incuestionable. Al igual que su belleza y elegancia eran únicas, aún así aseguró que lo más importante era su eterna disposición para aconsejar, guiar y cuidar, agradeciéndole profundamente. Tantas palabras sabias. María Sorte, otra de sus grandes compañeras en este mundo de la farándula, también se puso bastante triste, diciendo que no podía creer la pérdida de Elena. Aún así deseó mucha paz, tanto para Elena como para sus familiares y amigos. Silvia Pasquel no se quedó atrás y dio a conocer en una publicación de Instagram que Elena dejaba una enorme huella como actriz y, por supuesto, como ser humano. También Silvia Pasquel le agradeció por todo lo que compartieron juntas, asegurando que la extrañará muchísimo. Elena Rojo, cuyo verdadero nombre era María Elena Enríquez Ruiz, fue una intérprete de cine, teatro y televisión que destacó por tener una carrera de más de cinco décadas. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que Elena principalmente es reconocida por su participación en grandes proyectos como El Privilegio de Amar y Abrázame Muy Fuerte. Una pérdida total y completamente inesperada que incluso ni siquiera sus familiares y amigos cercanos se lo imaginaban y, de repente, dan a conocer que Elena Rojo tristemente había perdido la vida, que ella tenía esta enfermedad terminal y su cuerpo simplemente ya no pudo más. Ella pierde la vida y, por supuesto, que fue una enorme tristeza pues ella relativamente no estaba tan grande, tenía 79 años de edad y, por supuesto, como fue una pérdida tan repentina, tan sorpresiva que agarró a todos ahora sí que sin siquiera imaginarlo. Hubo muchísimas personas que se despidieron de ella a través de medios de comunicación y redes sociales, siendo sus amigos y compañeros famosos los que más han estado sonando por todo el internet. Por ejemplo, Lucero le escribió un muy bello mensaje que dice La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera, descansa en paz, Elena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca, grande entre las grandes, amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos, que desde ese bello lugar en el que ahora está ella siga cuidando de todos sus seres queridos. Laura Flores es quien publica esta fotografía donde vemos que las dos se ven guapísimas, increíbles. Ella recuerda justamente que no solamente trabajaron juntas, sino que tuvieron una muy bonita amistad detrás de cámaras, fuera de los sets y demás. Y asegura que esta noticia la deja completamente en shock, que sigue sin creerlo, diciendo que le queda únicamente el enorme vacío de su ausencia. Otra persona que también le escribió un bello mensaje fue Ana Martín, que le puso, Amiga bellísima, tantos años de trayectoria inigualable, gran actriz, momentos maravillosos que viví contigo, algún día estaremos juntas, te vamos a extrañar, tu público y todos nosotros. Mi más sentido pésame para toda la familia, que sabemos, todos tus amigos, que fue lo más importante en tu vida. Mucha fuerza para toda la familia. Vuela alto, Elena Rojo, como siempre volaste y como siempre te dijimos, nuestra amada y bella Elena Rojo. De igual manera, vemos como muchas personas publicaron fotografías que tuvieron a su lado en algunos proyectos, diciendo descansa en paz, mi querida Elena, no lo podemos creer. María Sorté fue uno de los mensajes que también, pues nos puso bastante tristes, porque María Sorté, pues también tiene una gran trayectoria. Ella con sus propias palabras dijo, Estoy en shock, no lo puedo creer. Mi querida Elena Rojo, ha partido de regreso a la casa del Señor. Tres telenovelas juntas y una obra de teatro. Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Descansa en paz, mi querida Elena. Silvia Pasquel también es una de aquellas que sube una fotografía, pone en una publicación, esos momentos increíbles que pasaron juntas, recordando, diciendo también, Mi querida Elena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo. Te voy a extrañar mucho, amiga. Eres una estrella que jamás dejará de brillar. Te quiero mucho. En otra vida, nos volveremos a abrazar. Como ya lo mencionamos, hubo muchísimas personas que también le escribieron, como Jorge Ortiz de Pinedo, que le puso, Triste noticia, mi querida y admirada Elena Rojo. La primera vez que la vi, me impresionó su belleza y talento en la película, Aguirre, producción alemana, era la protagonista femenina, fue una estrella internacional. Ahora tu estrella brillará en el firmamento. Y así hubo muchísimas publicaciones, como también la que publica Adriana Nieto, que justamente pone esta fotografía de la actriz y que además escribe Elena Rojo, primera actriz, así con mayúsculas. Dejas un huello inmenso, Elena. Tu trabajo siempre fue impecable, tu disciplina incuestionable, tu respeto a los escenarios, admirable. Así también hubo la fotografía, como ya lo mencionamos, de María Sorté y otros famosos que utilizando otras redes sociales como Lucero son los que ponen sus publicaciones. Pero definitivamente hemos estado viendo un montón de fotos, un montón de publicaciones también de Sofía Castro que le pone gracias siempre, donde también aparece este gran actor, Ignacio López Tarso, quien perdió la vida en 2023 a los 98 años de edad. Entonces muchos han estado diciendo es que definitivamente estamos perdiendo a estas grandes, grandes, grandes estrellas de un momento a otro, que ahora sí que muchos decimos, bueno, cuando tenemos un enfermito terminal, ya estamos como esperando a que esta persona ya descanse, ya se vaya con Dios, se vaya a otro plano terrenal, dependiendo de las creencias de cada quien, que son muy respetables. Pero cuando son pérdidas así, tan inesperadas, como que sí, sí se sienten más fuerte, porque una cosa es que ya de plano ni siquiera alcances a despedirte, porque es una pérdida ahora sí que de un abrir y cerrar de ojos. Por eso bien dicen por ahí, en vida, hermanos, en vida. ¿Cuántos de estos famosos hace muchos años dejaron de tener comunicación con Elena, por ejemplo? ¿Cuántos se vieron con ella días antes o demás? Definitivamente hay que aprovechar los momentos de la vida, no tener ese pensamiento de ay, mañana le digo, mañana le pido perdón, mañana le doy un abrazo, porque nadie tenemos el mañana garantizado. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.